Vamos ahora a hablar de otra información y presten mucha atención si usted tiene de pronto uñas postizas o acrílicas, porque eso le puede generar problemas para la salud. Pero ¿por qué? Juan David, entreguenos información sobre un estudio de una universidad aquí en Bogotá. Adelante. Hola Aníbal, ¿qué tal? Muy buenos días para usted, para todos nuestros televidentes. Antes de empezar y contarles esta información, mostrémosle sus uñas, Aníbal, a los televidentes. Mostrémosle, a ver, ¿tiene uñas postizas o no las tiene o acrílicas, como le llamamos? ¿No tiene o sí tiene? No. ¿Todo qué es como hacerme ahí el manicure? Bueno, ¿no las tiene por fortuna? Bueno, el manicure, está bien hacérselo, pero bueno, hablamos a esta hora de la mañana con la doctora Andrea. Bienvenida, doctora, a Río Bogotá, que encontramos en este estudio, uñas acrílicas, albergan bacterias. ¿Cómo es todo este tema, doctora? Muy buenos días para todos. Bueno, en este ejercicio, lo que pretendimos fue comparar la microbiología que encontramos en uñas nativas, es decir, en las uñas que tienen las personas, versus las uñas acrílicas que podemos poner en una sala de belleza. Realmente, en cuanto a cantidad y tipo de microorganismos, no encontramos cambios muy significativos entre los unos y los otros. ¿Qué sí nos dan los antecedentes que hemos consultado? Que para ciertos perfiles ocupacionales, como por ejemplo, la manipulación de alimentos y el personal de la salud, las uñas acrílicas sí pueden representar un riesgo mayor, ya que pueden guardar microorganismos que son propios de esta profesión. Pensemos, por ejemplo, en una persona que trabaja con panadería, con pastelería, la levadura es uno de los insumos o materias primas con las cuales trabaja. Entonces, este microorganismo puede estar allí adherido. Lo mismo en el área de la salud, también al estar en el ámbito hospitalario, pues es más posible que se encuentren ya no microorganismos de los que están en todas partes, que reciben el nombre de mesófilos aerobios técnicamente, sino microorganismos que puedan llegar a causar algún tipo de infección, como es el caso de los microorganismos patógenos. Entonces, para este tipo de perfiles ocupacionales, las uñas acrílicas sí están restringidas. ¿Cómo hicieron eso? Por ejemplo, hagamos, no sé, un examen, no sé, cómo le hicieron la toma, la prueba, a ver si, por ejemplo, yo me puse unas uñas, mirenlas, aquí están, a ver si de pronto sacamos alguna bacteria, Dios no lo quiere de aquí, ¿sí o no? Que me las acabé de poner, no creo que vaya a pasar. Bueno, igual, el tener microorganismos en nuestras manos y en nuestras uñas es algo normal, eso recibe el nombre de microbiota técnicamente. ¿Qué es lo que no queremos? Que esos microorganismos propios de la microbiota se vean alterados por microorganismos patógenos. Sí. Entonces, la muestra la hacemos con un escobillón, tomamos la uña, en este caso lo voy a hacer aquí en esta uña que te has puesto, tomamos la muestra, y esa muestra la vamos a coger por una técnica de frotis en condiciones asépticas y la vamos a extender, digamos que aquí para poderlo mostrar lo hacemos así, pero con las muestras que analizamos lo hicimos en unas condiciones para que no se nos contaminara. Sí, y encontraron, digamos, como usted bien me decía, doctora, hongos, bacterias, que los estamos viendo, por ejemplo, aquí, mire, esto fue lo que encontraron también en algunas uñas acrílicas, algunas personas que les hicieron, por ejemplo, ¿qué enfermedades puede llegar a transmitir estas bacterias, doctora? Bueno, entonces nosotros encontramos tanto bacterias como hongos. La cantidad de hongos fue bastante menor a la cantidad de bacterias que encontramos. Depende, como te digo, el ambiente en el cual se desenvuelva la persona, podría causar algún tipo de infección, por ejemplo, si la persona no higieniza sus manos, por eso el lavado de manos es tan importante, y se mete las manos a la boca, pues podría causar algún tipo de infección a nivel gastrointestinal. O si la persona, por ejemplo, lleva las manos a sus ojos, pues podría causar algún tipo de infección en el ojo, como la conjuntivitis. Sí, y por supuesto, vamos a ver una de las personas, mire, trajimos también a una persona que tiene uñas acrílicas, doctora, también explicarle a los televidentes cómo hacer, en este caso, para el tema de la higiene, el lavado de las manos, en ese caso, cuando se tienen específicamente este tipo de uñas. Claro que sí. Entonces, es muy importante tener en cuenta que la persona que vaya a realizar el procedimiento tenga la experticia, la capacitación, y utilice materia prima de buena calidad. Porque de lo contrario, podrían generarse filtraciones entre la uña natural y la uña acrílica, y estas filtraciones van a generar que haya un aumento en la humedad, lo cual va a favorecer el crecimiento de los microorganismos. ¿Cómo es fácil evaluar si yo tengo alguna afección en la uña causada por estos microorganismos? Hay cambios en el color, cambios en el grosor, cambios en la textura de la uña. Entonces, si vemos algún tipo de signo, como los que estoy mencionando, es importante consultar al médico. En cuanto a la higiene, el lavado de manos es el mejor aliado. Es fundamental. Exactamente. Lo aprendimos en el COVID. Y seguimos aquí, por supuesto. Entonces, la técnica de lavado de manos que nos ha recomendado desde la Organización Mundial de la Salud, hasta aquí ya a nivel, por ejemplo, local, la Secretaría Distrital, que incluya toda la superficie de la mano a nivel de la palma, a nivel del dorso, los dedos, importantísimo, los espacios interdigitales entre los dedos, que a veces cuando hacemos este movimiento se nos olvida, y las uñas. Es muy importante lavar las uñas. De hecho, hace algún tiempo nos hablaban del uso de un cepillito, pero el cepillito fue abolido porque pasa lo mismo que con el cepillo de dientes. El cepillo empieza a albergar una serie de microorganismos que después terminan descontaminándonos la uña. Imagínense. Por supuesto, recomendaciones a esta hora de la mañana. El tema de la higiene. Importante, señor televidente, para evitar todo lo que tiene que ver con albergar estas bacterias, estos virus que pueden llegar a causar diferentes enfermedades en nuestro cuerpo. Continúen con más información aquí en Arriba Bogotá, que sí les responde a la ciudad.